¡Bienvenidos a Mejor de Noche! Con ustedes, el conductor de TV que la rompe haciendo la coreo de Provócame. Nuestro anfitrión, Leo Contiro. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la pantalla de 9. Esto es Mejor de Noche. ¿Cómo están ustedes? Es dudosa. Mi coreo de Provócame es dudosa. Joana hace caras como diciendo, no la vi muy bien. Estamos en la fiesta de mi cumpleaños y hice lo que pude. Porque había olvidado los... Ah, faltaba eso, claro. Mi amigo Chequín iba guiando, pero yo no me acordaba. Viste que tenía todo una especie de tulín-tulín. Claro, claro. Señores y señores, siempre vestido por Cisargentino, como siempre, gracias a la mano mágica de Balu Tedesco, tenemos ruleta del saber en la jornada de hoy y un mano a mano esperado por nosotros. Sobre todo, por todos ustedes, el público, porque lo quieren mucho. Pero, por ejemplo, Bebe y yo, que hacemos televisión, que conducimos en radio, en tele y demás. Menos en teatro. Bueno, teatro también. Sí, sí. Y watch muchas películas encima. No falta ser acróbatas nada más. Exactamente. Hoy, la presencia de una eminencia de la televisión y la radio, señoras y señores, mano a mano, con el gran Silvio Soldán. Sí. Ya, en un rato. Maestro. Bueno, repasando su carrera, sus grandes valores, sus felices domingos y muchas cosas más entre sus poemas y toda la carrera radial que tiene Silvio. Tenemos dos o tres sorpresas que Silvio, por supuesto, ni se espera al estilo mejor de noche, así que no se lo pierdan, que va a estar buenísimo. Una de ellas, una de ellas, una de ellas musical, pero no le digan nada. Una de ellas es musical, pero no le digan nada. Joana, por favor, pon en juego la bola verdadero o falso y arranca nada más la jornada de hoy vivo directo por la pantalla del 9. Señoras y señores, qué lindo va a estar lo de Silvio. Te lo digo a vos, Menchi, que estás expectante, como diciendo... Y sí. Ay, yo miraba feliz domingo, paso, quiero, ping, pong, de preguntas y respuestas, yo sé, yo sé. Perfecto, eso te va a pasar a vos. Ahora cuando lo veas. Tengo una lapicera dudosa hoy, que voy a mostrar en instantes, nada más voy a esperar a ver con quién me toca jugar. Me toca jugar negro en 10 con la señorita ecuatoriana María Eugenia, o sea, Maru para los amigos, ¿no? Sí, sí, Maru. ¿Qué tal, Maru? ¿Bien? Muy bien. Miren lo que me han dado hoy. Qué lindo. Está bien que yo amo el básquet, ¿no? No, no, no. Pero, ¿qué es esto? El básquet son las porristas de New Orleans. No está bien eso. No está bien. Básquet de... All that básquet jazz. ¿Te causa gracia lo que digo? ¿Le pica la rabia? ¿Está bien, Suana? No. ¿Cómo? ¿Le pasó algo? ¿Se le rompió algo? ¿Qué pasó? No veo que se está preparando. Se me estaba cayendo el micrófono. Porque se me bajó la bombacha. Ah, bueno. Hablémoslo. Por favor, la va a tomar el señor camarógrafo. ¿Quiere saber? Muéstrele porque... Se le perdió la bombacha o no lo entiendo. Y se me bajó, he agarrado la bombacha. Y se me bajó hasta acá. Y me la acomodé para que nadie se dé cuenta. Bien. Puedes zafar con el catsuit que tiene pues Toy. Puedes zafar hasta que se quita. Bien, perfecto. Negro, el 10. Gracias, buenas noches. Bienvenida, Maru. La primera pregunta, ¿verdadero o falso? Dice... A ver. Hoy es el día internacional de la gallina. ¿Verdadero o falso? Ah... Falso. Falso es correcto porque es el día internacional del hincha de River. Sí. Bien, Maru. Según el oráculo que es casi lo mismo. Día de la gallina, se le dice gallina, pero no es el día de la gallina. No, claro. Felicitaciones a todos los hinchas de River, señores, que están pasando por un gran momento. Dos. Dos. A ver. El chajá es un postre típico de la gastronomía uruguaya. ¿Verdadero o falso? Chajá. Verdadero. Verdadero. Verdadero es correctísimo. ¡Verdadero! Fue creado por el dueño de una confitería en Paisandú. Tomá, pago. Tres. Qué rico. La de Islaboma Tucumana nació en la ciudad de Tafí del Valle. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Nació en San Miguel de Tucumán. Ah. Es otro lugar que no es Tafí del Valle. Sí. Seguro. Es que es ecuatoriana y por ahí no lo sabe. No, no, no sé. Cuatro. Las mulas son estériles. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero? Ah. Le metieron las mulas. Son una cruza de caballo y burro. Claro. Ah, no. Tomá, pago. Como algunos amigos nuestros también. Es un animal hermoso, pero utilizado en el vocabulario popular, siempre como, ay, que acá la que limpia es una burra, que soy la mula de carga. Claro. Claro, sí, sí. Sí. Nuestras madres. Bien. Cinco. El nombre de pila de Bebe Sanzo, nuestro conductor, y lo que es, es Bernardo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Bernardo. Sí. Respondéle vos, ¿es verdadero o falso? Es falso. Ay, no. Es nuestro querido Claudio Bebe Sanzo. Pero como todos lo conocen por Bebe Sanzo, nadie le dice Claudio. Claro. Solo los íntimos. Eso. Vos, su mujer, el gallego Pérez y yo, nada más. Bebe Sanzo. Nadie le dice Claudio. Seis. A ver. La velocidad máxima permitida en las rutas argentinas es 140 kilómetros por hora. ¿Verdadero o falso? Falsa. Falso, correctísimo. Bien. La velocidad máxima es 130. Siete. Coqueteando junto a él, te encontré en aquel café. Es una frase de un tema de Cheyenne, como dice Matei. Falso. ¿Falso? Se la voy a cantar ahora para que usted vea. Por favor, para que no me lo hacen. Coqueteando junto a él, te encontré en aquel café. Ay, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Es Cheyenne, es Cheyenne. Mujer. Sí, es verdad. No te ocasion de promocarme. A ti, me la... Muy bien. Así que es verdadero... Sí, solo me sabía el corito, nada más. Sabía el coro, claro. Pero cuando uno lo dice así, ahí está, ¿eh? Sé que me sigues por donde voy. Es verdad, es verdad. Es lastima, vamos a esperar a que venga esta parte. Sí, por favor. Sí, a ti, esperamos. A ver la coro, Montero. A ver la coro. ¡A ver la coro! ¡Sí! Provócame. No pudo ser, no pudo ser. Ocho, señorita. Ay, no, no. Ocho. Tres mil pesos hasta el momento. Te encontré. Pásenlo a nafta, Oráculo, por favor. En el lunfardo le dicen alacrán al que le gustan las mujeres casadas. Sí. Verdadero o falso. Falso. Falso es correcto, porque a la clase de un calcahuete es un machismo chismoso. Nueve. La maja desnuda es una obra de Pablo Picasso. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, correcto. Pertenece al artista español Francisco de Goya. Diez. La localidad de Montechingolo se encuentra en el partido de Lanús. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Sí, señorita, correcto. Once. José Gervasio Artigas tuvo un hijo con una mujer charrúa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, señorita, correcto. Doce y última. Si en Italia te dicen, por ahí prenotar un támbolo. Por ahí prenotar un támbolo significa que te están preguntando si te podés sentar en la mesa. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Falso? ¿Por qué? Porque no sé, se me hace que es como, pásame la silla, no sé. ¿Qué? Pásame la silla. No, no, tábolo está bien. Tábolo es la mesa, la tábola. Y significa, es correcto, falso, porque significa que si podés reservar una mesa, no se podés sentar. Bravo. Podés prenotar un tábolo. Lo aprendimos. Señoras y señores, llega aquí cuando hemos juntado 8000 pesos, bebé, ¿no? Así es. La bola quema ropa. Ay, Dios mío. Bola quema ropa, señoras, y se vieron 3000 pesos por cada respuesta correcta. Aquí estamos a la espera del mano a mano con el gran Silvio Soldán con nosotros en un rato. Tango, toda su carrera, feliz domingo, sorpresas musicales, grandes valores del tango y mucho más para homenajear como corresponde a un grande de la televisión y la radio argentina. Eso me encanta, ¿no? Gracias, Diego. Vamos a comenzar con Amelia, la bola quema ropa por 3000 pesos. Dice, ¿en qué año se disputó la batalla de San Lorenzo? Tiempo. 1847. 1813. Gonzalo. ¿Cómo se llama la película en la que Demi Moore es una bailarina de un club nocturno? Tiempo. Pretty Woman. Pretty Woman es la de Julia Roberts. Y Richard Gere, donde ella es una prostitutin. Y él es un millonario que se termina enamorando. Esta se llama Striptease. Striptease donde Demi Moore hizo un papel extraordinario. Estaba impecable de cuerpo. Me hizo acordar. Me hizo acordar. Bueno, Joana un poco a Joana por lo acróbata, pero es más parecida a Miss Paraguay. Sí, totalmente. Me dicen. Yo veo más parecida Demi Moore a Miss Paraguay. Pero bueno, no se ofenda a Joana. Sobre todo sin la ropa, ¿no? Sí, claro. Aquellos que hemos visto en bikini en alguna terraza a Miss Paraguay damos fe. Bien, Eugenia, o sea, Maru, la pregunta dice, ¿en qué museo está el célebre cuadro de Pablo Picasso, Las Señoritas de Avignon? Tiempo. ¿En el Louvre? En el Louvre. Podría haber sido, pero no. Está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Vamos con Adrián. ¿Qué estado fue dirigido por Josef Stalin? Tiempo. Rusia. Rusia. O Unión Socialista. URSS Socialista. ¿Eh? Me está haciendo un Rusia. Rusia no es. La respuesta correcta es la Unión Soviética, que es lo que usted dice. Joana es lo que es la URSS. URSS. La Unión de República Socialista Soviética. Claro, pero no me dijo ni eso, ni me dijo Unión Soviética, me dijo Rusia. Que es hoy. O sea, Rusia formada aparte. No se la puedo dar por correcta, discúlpeme. Discúlpeme. Hice mucho esfuerzo para dársela, pero mientras lo iba diciendo en voz alta, dije, no, no pasa. Eh, Rolia. ¿Cómo se llama? La medida de millas náuticas por hora con la que se mide la fuerza del viento en el mar. Tiempo. Se llama Nudos. Nudos. No de corbata, Nudos. Eh, hermanos. Eh, por último, vamos a cerrar esta primera rueda. Gabriel, buenas noches, Gabriel. La pregunta dice... Buenas noches, Leo. ¿Qué parte del cuerpo humano se opera en una rinoplastía? La nariz. La nariz, correctísimo. Pero sí. Los primeros 3.000 pesos al pozo de esta bola de quemarropa que arranca ahora mismo. Eh, digo, que acaba de terminar su primera vuelta. Vamos con la segunda. Y sí. Amelia, gracias. Amelia, la pregunta dice... Dice, en la tabla periódica de elementos, ¿cuál es el símbolo del sodio? Tiempo. S-O. N-A. Nah. Nah. Pero sin H. N-A. ¿Eh? Correcto, barrilete. Muy bien. Vamos con Gonzalo. Gonzalo. ¿Cómo se llama la capital del antiguo imperio azteca? ¿Teotihuacán? Podría haber sido Teotihuacán, pero es Tenochtitlán. ¿Me jodé? Tenochtitlán. Está Teotihuacán, está Tenochtitlán. Eran igual de difíciles, yo les daría. Tenochtitlán. Claro. Tenochtitlán. Eran todos... Sí, sí. Hay gente que le dice Tenochtitlán y hay gente que le dice Tenochtitlán. Le meto un chititlán. Un chititlán. Eso es eso. Estaba construida en una isla en el centro del lago Texcoco. Bien. Vamos con Eugenia. ¿Quién es el autor de la novela El amor en los tiempos del cólera? Tiempo. Perdón, no te escuché. El amor en los tiempos del cólera. El autor. Ah, Gabriel García Márquez. Ah, Gabriel García Márquez. Correcto. Adrián. ¿Cómo se llama el personaje que interpreta John Travolta en la película Gris? Gris, el compadrito. Sí. No, se llama Dani Zucco. Claro. Dani Zucco. Rolia. Por 3.000 pesos. ¿En qué provincia de Argentina está situada la localidad de Saladillo? Tiempo. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Correctísimo. Bien. Está Saladillo, Marticito Lizagaray, productor de Teleferro, amigo mío. Y después está 25 de mayo, donde está Escoltores, Tronati y hay pica. No sé si Escoltores de cuál de las dos es. Me parece que Escoltores de Saladillo también. Hay bronca. Hay bronca. Hay bronca con Saladillo y 25 de mayo. Un beso grande. Gabriel. ¿Cómo se llama el payaso de los Simpsons? Tiempo. Crusty. Crusty, Crusty. Correcto. Crusty. Queridos y señores, 12.000 pesos que van en la bola. Quema ropa al acumulado que ya nos da cuánto, bebé. 20.000 pesos. Perfecto. Y está girando en este mismísimo instante una nueva bola blanca que nos permite. No solo recordarte que ya llega Silvio Soldán. Sí. Feliz domingo. Hablaremos de la vida, de su trayectoria radial, de sus poemas. Tiene escritas como 300 canciones, además de un montón de poemas. No sé si no tiene libro de poemas. Ahí se la debo, le voy a preguntar. Y Grandes Valores del Tango. Sorpresas musicales. Te digo, va a ser hermoso charlar con Silvio hoy. Claro. Pero ¿dónde nos podemos anotar, bebé, ya que estás? Si no te jodo, ¿no? A través de nuestras redes sociales. Twitter e Instagram, arroba mdn-c9. En Facebook somos Mejor de Noche. Vía WhatsApp al 115-417-1909. Y también tenemos mail para que nos escriban. Mejor de Noche, arroba cuarzo.com. Bien. Cambiamos a la bola de cuarzo. ¿Qué tal, Amelia? Colorado el 21. Estaba mirándola, Johanna, cómo se mira a sí misma en el monitor, ¿no? Cómo se para. Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Es como que cuando se mira, se hace encima, ¿no? No. Como que la veo como que... No. Se mira como diciendo a sí misma, qué linda soy. No. Qué bien que estoy. Cómo me quiero. Muy lejos de todo eso. Cómo me quiero. Me miro para ver, estoy peinando. No sé, para ver cómo salgo. ¿Usted graba el programa? ¿Eh? ¿O lo ve en YouTube a la noche? No, no lo veo. No lo ve nunca. Es algo que, no sé, no, no lo miro. El día que tu Sam, eh, tu Sam no... Sí, eso sí. Tony Cabo le pinchó y le brotó sangre. Todo eso sí. Ese día lo vio. Sí. Y se impresionó de usted misma. No. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. ¿Jol, le gustan los jueves? Sí, me gustan los jueves. ¿Más que los viernes? Sí, más que los viernes. ¿Usted sale hoy, por ejemplo? No, hoy no. ¿Por qué hay tránsito? ¿Sale? No, hoy no salgo. Hoy no sale. Pero puedo salir los jueves porque estoy sin Fran, entonces puedo salir los jueves. Ah, un latazo, eh. Un latazo para los pibes que están mirando. Aquellos muchachos que quieran invitar a salir a Soana y se atrevan a esta aventura mágica, contemplen la posibilidad de que los jueves es un día potable para ellas. Otro día no. Sí, otros días también, pero... ¿Qué otro día? Martes, jueves, sábado por medio, domingo por medio. Ya me perdí. Hay que hacer aquello. Hasta Marte y Julio. Te veo muy organizado la semana con el papá Efraín. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Joana. Estamos todos por pasar el 0800, Joana. Colorado 21, Amelia. La pregunta... Discúlpeme, pero la vi ahí como expectante mirándose en el espejo del monitor. La pregunta dice... Según la astrología occidental, ¿qué signo le corresponde a una persona nacida el 18 de junio? Acuario, cáncer, Virgo, Tauro, Aries, Scorpio, Capricornio, Leo, Pisces, Sagitario, Libra, Géminis. Obviamente están los 12, ¿no? Sí. Bueno. Vamos a hacer una reducción. Una reducción a Baño María por 6 mil pesos. Nos queda cáncer, Tauro, Scorpio, Leo, Sagitario, Géminis. 18 de junio. Géminis. Géminis. ¿Me lo afirma o me lo pregunta? No sabe bien, ¿no? No, Géminis. Dicen que los geminianos tienen como dos almas gemelas. Y por eso varían su carácter, ¿no? Dicen eso. ¿Alguno geminiano acá? Yo. ¿Quién? Uh, ¿viste? Es verdad. Es un lindo signo. No, si nadie dijo que era feo. Dijimos que era como almas gemelas. Que por ahí le chifla el moño y después se queda... Y después baja. ¿Esto es verdad? No. Son muy tranquilos. Muy tranquilos. Sí. Y estables. Muy estables. Mirá vos, entonces leí mal. También leí el otro día que los signos están errados, bebé. ¿Cómo es eso? Sí. Estuve leyendo un libro que dice que estamos desfasados con los signos. Por ejemplo, te hablo... Recuerdo mío. Parezco yo. Por ejemplo, los que somos de Virgo. Sí. Califica, ponele, del 16 de septiembre. Sí, claro. Viste que venimos de agosto nosotros. Sí. Venimos de 22 de agosto, 22, 23 de septiembre. Sí. Bueno, Virgo aparentemente arrancaría del 16 de septiembre al 30 de octubre. Ah, estamos corridos. Entonces, claro. O sea que están, por ejemplo, indignados los librianos y los escoleanos que empiezan. Vos sabés que no nos están ni nada. Ahora somos Virgo. Como que está corrido un mes y medio. No sé por qué. ¿Quién lo corrió? ¿Quién se mandó el moco? ¿Cómo fue? No sé. Y el gobierno no hace nada. Y el gobierno no hace nada. ¿Para qué está el Estado? Por favor. Discúlpeme. Su respuesta es correcta. Sí. 6.000 pesos para la Geminiana. Seguimos con una nueva bola blanca que está en juego, que ya está girando, que ya viene Silvio, que tenemos este pozo acumulado. ¿De cuánto, bebé? 26.000 pesos, Leo. Ustedes igual... No sé, pregunto si la manteca unto. Hacía rato no lo decía. ¿Creen en los signos? Sí. Sí, sí. Fírmeme. Sí, 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 sí. ¿O de qué sos? De cáncer. De cáncer, y sí. Sí, sí, no era para menos. Pero igual, no va cuando salís con alguien y te dice, ¿qué signo sos? ¿Qué importa? Salís con alguien y te dice, ¿qué signo sos? ¿Qué importa? Es muy importante. ¡Ay! En su caso no importa. En su caso no importa, porque usted es así igual, aunque sea de cualquier signo. Bebé es de Virgo. Claro, como vos. Nosotros somos virginianos. Sí. ¿Cómo somos bebé? Perdóname que paso el aviso. Muchachos, no preguntarle por el signo a... No preguntarle por el signo. No, Ana. Sí. Sí, Colorado, el 18. ¿Rolia, vos de qué signo sos? Virgo. Virgo también, perfecto. Somos toda gente obsesiva, alegre, positiva, detallista, perfeccionista. Uy, ¿y esa rubia quién es? Y analítica. Somos muy analíticos. ¿Se puede ir? Sí. Está con la bola mirándome y que... Yo buscaba un remate, pero no la podía echar antes. No la podía echar igual. Bien. Malditos. Rolia, ya que somos todos de Virgo, te hago la pregunta que dice así. ¿Qué era, desde el punto de vista profesional, John Stiff Pemberton, creador de las bebidas de cola? O sea, de gaseosas cola, ¿no? ¿Qué era, previo a esto, a descubrir la vida misma? ¿Banquero, físico, artista, plástico, barman, ilusionista, químico, vendedor, ambulante, banquero otra vez, porque se quedó corto, deportista, farmacéutico, chef o médico? Fue banquero dos veces. O sea, que tuvo una banca privada y después laburó para... Vamos a reducir. Vamos a reducir, claro. ¿Físico, barman, químico, banquero uno solo quedó? Por suerte, este es el de la banca privada. ¿Farmacéutico o médico? Puede fallar, dijo Tuzán. No se ponga mal. ¿Qué era, desde el punto de vista profesional, John Stiff Pemberton, creador de las bebidas cola? Reducimos una vez más. ¿Una vez más? ¿Físico, químico o farmacéutico? Químico. ¡Químico! ¡Ay, Dios mío! ¡3.000 pesos! ¿Quieres saber si es correcta o incorrecta? ¡Y ya viene Silvio Soldán después de la pausa! Señoras y señores, este programa se llama Mejor de Noche por la pantalla del 9. En instantes, Silvio Soldán con nosotros. Y aquí está Roly, expectante. Pobre, como diciendo, al final llegué hasta el último de los suspiros con 3.000 pesos para saber si el creador de las bebidas cola era químico antes. La respuesta es incorrecta. De hecho, se dice que la gaseosa cola más famosa del mundo nació como un... Se vendía en farmacias porque era un jarabe para la tos. Era una especie de expectorante de la época, creo que en el 1800 y pico. En el 98. Entonces, era farmacéutico. Era farmacéutico. El tipo dijo esto, ¿sabés qué? Para la tos mejor ponelo en la comida. Y él empezó, y armó. ¡Eh, eh, ah! ¡Mirá voy! ¡Mirá! Bájame tres camiones para mi light. Y ya, mirá dónde estamos. ¡No! Señoras y señores, mientras yo hablo, Pabadas, estamos en la última bola de la noche. Ya mismo. Porque no hay más tiempo para nada. Porque viene el gran Silvio Soldán. Porque tenemos muchas cosas preparadas para él. Y queremos tener tiempo y no nos queremos perder. Y porque son prolijos. Una bola, bebé, que tiene este monto. 26.000 pesos. Muy bien. ¿Querés saber cuál es el secreto para renovarte cada día a dormir en un colchón? Canon, porque te brinda confort y calidad en todos sus modelos. Por eso Canon es nuestro colchón. El colchón de los argentinos. ¡Eh! Colchón es Canon, colchón es Canon. Solo con Canon me duermo yo. Porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Colorado el 30. Señoras y señores, luz verde para Maru. Bienvenida a Maru de Ecuador, que hace 8 años que vive en la Argentina. Hace 8, sí. Que no extraña mucho, que está adaptada acá, que le va muy bien. ¿No es cierto? Extraño, pero igual. Pero lo normal. Claro. Como quien extraña a un novio viejo. No. A novio viejo y a sexo. El novio viejo se extraña poco. No se lo extraña. Ya está acostumbrado. Dice, Carly, tú viajó de nuevo. Hace 10 años. Que estoy, que se vaya. Que vuelva el lunes. ¿No? ¿No se extraña? No, a la ex no se extraña. ¿No? ¿Qué? A los exes no se extrañan. Ah. No se lo extraña. ¿No? ¿A los ex? Claro. A los ex no se lo extraña. Ah, no, pero yo decía un novio viejo, no un novio que ex. Ah, vos decías novio viejo. No, 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 no. En realidad no tengo otro ahora. Me gustaría jugar. De aquí se alivianaron un poco porque se puede ganar 26 mil pesos. Ay, sí. Bien, perfecto. Le deseo lo mejor. Puedes reducir este monto hasta en dos veces más o la mitad o la mitad, 26 mil. Arrancamos. Si le pega el pleno se lo lleva. Así de fácil. Le deseo lo mejor, Maru. Y la pregunta dice ¿Quién es el inventor del fonógrafo, dispositivo utilizado para reproducir sonidos grabados? Me jodé. Michael Faraday, Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison, Samuel Morse o Morse, Alessandro Volta, Alfred Nobel, Nicola Tesla, Alan Turing, James Watt, Robert Noyce, Benjamin Franklin o Thomas Adams. Es positivo. El fonógrafo. Reducimos una vez. Reducimos una vez. Nos queda un pozo de 13 mil pesos, señoras y señores. Faraday, Edison, Volta, Tesla, Watt o Franklin. ¿Quién inventó el fonógrafo? ¿Le queda un paso más si así lo desea? Sí, no sé. No sabe, ¿no? Si jugar será ahora o... Si reducimos una vez más. Última vez. Una vez más, señoras y señores, para saber si fue Thomas Edison, si fue Nicola Tesla o si fue Benjamin Franklin, por 6.500 pesos. ¿Quién inventó el fonógrafo, dispositivo utilizado para reproducir sonidos grabados? Voy por Thomas Alva Edison. Voy por Thomas Alva Edison. Señoras y señores, 6.500 pesos en el último de los suspiros. ¿Quieres saber su respuesta? Sí. ¿Sí o no? Sí, obvio. Me veo convencida. Mira, los nervios que me tienen así, no sé. Perfecto. Enseñame una palabra en ecuatoriano así. Como acá decimos, boludo. Allá se dice, por ejemplo, una persona descarada. Descarada. Caretuco. ¿Cómo se dice? Caretuco. ¿Cara de tuco? Caretuco. Caretuco. ¿Cara de tuco? ¿Cómo que dices? Carepo y el caretuco porque estaba siempre rojo. Sí. Lo peor es que es verdad. Señoras y señores, como soy un caretuco, ¿sabés lo que le hago a esta chica? Antes de decirle si se ganó 6.500 pesos o no, antes de que llegue Silvio Soltán, le hago a esperar una breve pausa y ya volvemos. Señoras y señores, estamos de regreso con la cara expectante de Maru. 6.500 pesos se puede llevar en este momento porque la respuesta de ella es Edison a la pregunta de quién fue el inventor del fonógrafo. Le puedo adelantar un dato y tengo un consejo y ya le digo la respuesta porque está Silvio Soltán esperando también. El fonógrafo es un invento que nació en el año 1877 y se terminó patentando en 1878, al año siguiente. Y después funcionó como por una década, aparentemente. Pero antes, bebé, antes, nuestros amigos de... Costa Crucero. Cumple 70 años, te regalan 500 dólares en descuentos y además en Sudamérica y Caribe 200 dólares de crédito. Podés pagarlo en 6 cuotas sin intereses por tiempo limitado. Mirá. Costa, cumple 70 años. Reserva tu crucero para el 2018 y te regalamos 500 dólares en descuento. Y además en Sudamérica y Caribe tendrás 200 dólares de crédito para usar como vos quieras. Festejemos juntos 70 años de Felicitá al Cuadrado. Bien, Maru, ha llegado el momento de que usted sepa que Thomas Edison es correcta. 6.500 pesos, la respuesta es correcta, la felicito y le deseo lo mejor. Lo mejor, disfrútenlo, gásteselos, ahórrelo, haga lo que quiera. Sí, va a ser. Una cervecita, ¿no? Sí. Una cervecita. Señoras y señores, aquí mismo te lo digo, ha llegado el momento, mano a mano, con sorpresas, para repasar su carrera, su vida y su vastísima trayectoria. Aquí está el invitado del día de hoy. Locutor, conductor de televisión, actor, compositor y cantante. Este santafesino, nacido un 26 de marzo de 1935, ya daba sus primeros pasos en cine a los 20 años. Nueve años más tarde, formaba parte del elenco de La Herencia. En 1965 actuó en Disloque en el Presidio y durante la década del 70 fue el presentador de uno de los ciclos musicales más exitosos de la televisión, el Special, que salía al aire por Canal 9. En 1971 debutaba como cantante grabando Vamos a soñar con el amor y Así es Buenos Aires. También compuso la letra del vals, Hoy la he visto pasar a María. En 1972, y por casi tres décadas, comenzó a conducir el exitoso programa Grandes Valores del Tango. Un corte, una quebrada y enseguida volvemos con más. En 1973, vuelve al cine con la película Yo gané el prode. ¿Y usted? A fines del año 1975, comenzó a conducir el ciclo radial de tango Matinata, convirtiéndose en un gran referente del género. En 1976, llega el momento de Feliz Domingo, un programa que le dio especial fama y del cual participó hasta fines de los ochentas, época en la que conoció a Silvia Zuller, pero esa es otra historia. En 1982, graba Buenos Aires Tango, su última película de un total de ocho. Fue ganador de 5 Martín Fierro y un premio Conex por programas como La Esquina de Soldán, Aguante Tango, Te Quiero Tango y Volver Pregunta. Entre cortes y quebradas, le damos la bienvenida a una figura que nunca descansa y juega entre poemas, música y amores. Hoy, en Mejor de Noche, el señor Silvio Soldán. ¡Bienvenido, maestro! ¡Le pertenezco! ¡Bienvenido! ¡Qué número! Gracias. ¿Estás intacto, Silvio? ¡Intacto estás! ¿Te parece? Sí. Te serví un vinito para arrancar. No, la carrocería está buena todavía. La carrocería está buena. Te lo serví recién mientras miraba por los números. Este programa se llama Mejor de Noche. A mí me encanta la noche. Por eso, quiero que me digas para qué es Mejor de Noche. Para todo, para todo. Dame tres cosas. Fundamentalmente para hacer el amor. ¡Perfecto! Silvio, eso es lo que quería escuchar. Y escribir algún poema. Y escuchar algo de aquí. No, los poemas los escribo de día. Ah, mira. De noche me ocupo de otras cosas. Bien, perfecto. No, por ejemplo, ir a comer con amigos. Sí, sí, claro. De visitar a algún amigo que está haciendo un programa de televisión, por ejemplo. A mí me salvaste la noche hoy. Claro. Porque es Mejor de Noche. Para todos, Mejor de Noche. Siempre acompañados a nuestros amigos de Nadir que auspician este brindis y esta parte del programa. Y que están presentes a través de Marinex, una de las marcas de Nadir Argentina, que es referencia en asaderas y recipientes, especialmente preparados para salir del horno a la mesa. Marinex es el placer de lo hecho en casa. Bueno, Silvio, yo ya te lo dije esto. Estoy siempre impresionado. Nos vimos hace poco, le cuento a la gente. Hace poco fui a un cumpleaños de una amiga, ¿no? De una amiga en Ramos Mejía. Cumplía 40 años. Mi querida amiga Mariela, amiga de mi esposa. Y el show, ¿cuál era? Silvio Soldán. Silvio Soldán. Entraba Silvio con el escribano. Un escribano amigo dudoso. Un escribano dudoso. Y hacía toda parte de su show de lo que hemos visto, básicamente, en Felipe. Es un formato de una hora y diez minutos. Una hora quince, aproximadamente. Y ahí es un popurrí de todo. Que resulta muy, muy agradable. A la gente le gusta mucho, por lo menos, ¿no? Bueno, y lo que te quiero decir es que estoy impresionado del cariño que la gente tiene por vos. Sí, gracias a Dios. Vos lo notás día a día, en la calle, todo el tiempo, toda la vida. Sí, totalmente. En todos los momentos. Entrar a un restaurante y de repente, ¿qué es eso? Un grupo de... una mesa grande. Chicas y chicos. ¡Olé, olé! Silvio, Silvio. En todos lados. Cuando voy a hacer los eventos. En teatro. Cuando voy a actuar a teatro, por supuesto, ¿no? Recibo. Mira, el otro día, cuando nos entregaron Martín Fierro por volver a preguntar, que hicimos cinco temporadas, estuvimos las cinco temporadas nominados y ganamos cuatro. Bien. Y el otro día fue el último. Es un buen porcentaje. El lunes. El lunes. Ganaste el último. Pero el lunes pasado. Sí, sí, sí. Volver a preguntar, volver. El público, va, el público eran todos pares, ¿viste? Porque toda la gente del ambiente. Sí, la gente de la tele, claro. Eso que me ocurre en todas partes. No pensé nunca que podía pasarme en ese ámbito. Porque nunca pasó en la entrega de Martín Fierro que pasa una cosa como esa, ¿no? Que de repente todos, una gran cantidad poniéndose de pie y otros sentados, pero reboleando las servicitas y gritando, ¡olé, olé, 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 Silvio! Yo no entendía, te juro que fue una de las grandes emociones que pasé en mi vida. Y vos no entendés por qué la gente te quiere tanto. No lo entendés. Yo a la gente no le fallé nunca, será por eso, no sé. No sé tampoco si me quieren tanto. No, yo creo que sí. Y te ha pasado de todo en tu vida, para bien y para mal. Y has pasado por un montón de situaciones. ¿Cómo te enteraste que es para mal? No sé, me contaste vos el otro día. No me digas que se corrió la bola. ¿No sabías? Momentito, ¿se publicó en algún lado? A mí me pareció escuchar que... Ah, será un mensaje de Twitter. Una boludez, un renglón. Pero un renglón, no más que eso, Silvio. Una pavadita fue. Pero siempre con ese humor que te caracteriza, creo que te ha servido para soportar momentos malos y disfrutar del cariño de la gente. Momentos muy difíciles, pero son experiencias de vida. Por eso, por eso. No me quiero meter ahí, pero te quiero decir... Además es pasado, lo pasado, pisado. Yo tengo una rara habilidad que es olvidarme fácilmente de las cosas que me hacen daño. De verdad, ¿eh? Lo borro de la mente. No sé cómo se hace, es una cosa normal, natural para mí. Me borro, pum. Pero por eso será que está en tu actitud y yo creo que la gente ve todo eso de vos y dice, ¿cómo lo quiero a Silvio? Lo quiero por todas las cosas que hace y demás. ¿Esto qué es? Esa película, no, ahora están de valores, creo, no, pero no sé. Pero estaba viendo antes una parte de una película, La herencia, sobre un libro de Guy de Maupassant, que es realmente una gran película fue. Se filmó en 1964. ¿Sabés cuándo la vi por primera vez? ¿Cuándo? Hace 15 días. No. No la había visto nunca. Pero no habías pagado el cable, Silvio, ¿qué pasó? No, no, había pagado el cable. Te demoraste un montón. Que no sabía cuándo. Pero te demoraste 40 años, Juan. Ah, esto es con Calabro, ¿viste? Yo gané al Pro. No, esto es con Calabro, no, 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 no. Yo gané al Pro. Hiciste todo. Escuchame. Esto es volver pregunta. ¿Te quedaron cosas por hacer que te gustaron mucho? A esta altura de tu vida, poniendo. Yo comencé como actor en esto. Sí. Y me quedó una deuda pendiente que realmente me hubiese gustado hacer que nunca lo pude concretar, ya ahora es demasiado tarde, ¿no? Que es hacer El Cirano de Bergerac. Ah, te escuché alguna vez. Creo que alguna vez lo hablamos esto. Pero vos sabés que una cosa que realmente es una obra que a mí me encantaba, la estudié incluso, prácticamente se veía todos los parlamentos de memoria, y un día en la historialidad Atlántida sacaron una revista, no recuerdo el nombre, duró muy poco tiempo la revista esa, sacaron una revista y un día, conociendo esta situación, me llaman y me dicen, te vamos a reivindicar con El Cirano de Bergerac. Me vistieron de Cirano y me hicieron una nota de 4 o 5 páginas. Ah, de Cirano, sí, ya te quedaba. Así que me di el gusto de hacerlo aunque sea en producción fotográfica. Por lo menos el que ve la revista dice, este tipo es Cirano de Bergerac, lo hizo, lo hizo. Escuchame una cosa, ¿tenés miedo de algo? Este es Moria, qué lindo lo de Moria. Sí, ¿qué parte? Esto lo decimos acá. Ah, no, no. Qué lindo, me gusta que te vayas viendo y te vayas emocionando. Moria tiene todas las partes lindas. Don Calabón Carrizo, qué lindo, el Contra maravilloso. Escuchame, te quería preguntar... Uy, Don Pelele. Don Pelele. Pero cuántas cosas lindas tiene. Eso es en el especial. Con Don Pelele arrancaste. Yo arranqué en el año... O en un sketch con Don Pelele en Canal 7. Yo arranqué en el año... No, esto es de grandes monedas del tango. No, no, pero tu arranque. Ah, no, tengo una anécdota con Pelele que es increíble. Me parece haber leído esa. Yo comencé en 1959 en el Canal 7. Pero antes, yo lo tomo en el momento que hice dos ciclos como animador. Sí. Pero antes de eso había otras cosas. Un día, Leonardo Barujel me dice, vení, pibe, vas a hacer un papelito acá de una comedia, qué sé lo que... Veníte con un saco, más o menos pintón, un pañuelo al cuello. Vas a ser el dueño de una estancia. Tenía cuatro o cinco bocadillos. Veníte de estancia. Muy pequeñita. Sí. Y va a venir ese atorrante maravilloso y se va a acercar tomando de las ruidas un caballo, se va a acercar a vos y te va a decir no sé qué cosa. Era atorrante de la Pelele, Don Pelele. Sí, claro. No sé si vos llegaste a conocerlo. Sí, sí, sí. Lo vi de historia. Bueno, resulta que Pelele era muy gracioso. Su sola presencia causaba gracia, pero no tenía memoria para nada. Entonces yo estaba en la tranquera, en la tranquera de mi estancia. De su estancia. Y llega él con el caballo. Canal 7. Todo esto, adentro de Canal 7, todo trucado y no era una estancia. Sí, sí, por supuesto. Todo ahí, sketch. Cuatro pedacitos, nada. Cuatro fajos, sí. Viene con el caballo él y yo le lanzo el bocadillo mío. Claro. Y después la respuesta de él, el bocadillo de él. Y Lele se quedaba parado, se olvidaba las cosas. Se quedó mirándome así. Hugo Barujel, debajo de una cámara, hacía como de apuntar. Era el productor. Le apuntaba letra. Y Barujel, pero Lele ni se daba cuenta de nada. Y le tira letra, le tira letra. Escuché que esto es genial lo que pasó. Es impensable a esta altura del partido de la televisión. Y como Lele no reaccionaba, entró Barujel, lo agarró de un brazo y se lo llevó. El canal mandó un negro al aire. Y usted quedó ahí. Y siguió la programación con otra cosa. Y usted quedó ahí. Y usted quedó ahí. Esas cosas pasaban en la televisión. Bueno, pasan. En el viejo canal. No, hoy no pasa. No, otras. Esto pasa todo grabado. Pasan otras. Por ejemplo, de repente, un momento dramático, ¡pum! Un tipo mata a otro, ¿no? El muerto cae. Cae muerto. ¿Y? La cámara se le viene encima y el tipo pensó que la cámara se había ido. Entonces se levanta. Y lo dice, ¡No! Que todavía... Y se tira. Se murió. Se murió dos veces. Murió dos veces. Sammy Davis Jr. Sí, señor. Escúchame, quiero preguntarte ¿Cuántas temporadas? Después quiero dejar para el final Feliz Domingo y Grandes Valores. Pero, ¿qué cosas crees tuyas desde el oficio de conductor? Todos los que somos conductores de televisión o de radio hemos visto a muchos de la camada de ustedes. Después vino, después vino Tinelli, Pergolini, Repeto a todos los que vinieron después. Después vinimos nosotros y ahora atrás nuestro hay otros más. Pero yo soy muy admirador de toda la camada de ustedes. Tuya, de Badía, de Fernando Bravo, de Leonardo Simons. Bueno, y un montón más. Que Antonio Carrizo, etc. La pregunta es, ¿en qué momento te diste cuenta que ya eras un conductor hecho y derecho y que habías impuesto tu estilo? Quizás sin buscarlo, pero que estabas ya metido en la gente. Yo tuve la suerte de estar el primer día que se inauguró Canal 9, que fue el 9 de junio de 1960. Yo venía con el antecedente de haber empezado en Canal 7. Sí, sí. Y de dejar sin palabras. Al día siguiente, el día 10 de junio, empieza a hacer una campaña para una hojita de afeitar. Pero tenía que estar todo el día en el canal, porque salía cada rato y en vivo no había videotape en esa época. Entonces, el día 11 y el 12. Se inauguraba de verdad. 11, 12, 13, 14, 15 de junio de 1960, ya la gente me conocía en la calle. Porque todo el mundo estaba esperando la salida de Canal 9. Porque estaba Canal 7 solo que tenía una programación espantosa porque la gente estaba obligada a ver lo que le daba, no había otro. Entonces aparece Canal 9 y todo el mundo mirando Canal 9. Y ahí yo hacía... Está bien, ya te conocían, pero hubo... Afeita acariciando, legión extranjera. Afeita acariciando. Era todo lo que tenía que hacer. Tomaba colectivo, no me cobraban. Tomaba café, no me cobraban. Iba al cine, no me cobraban. Un día Cacho Fontana, que ya tenía experiencia. Mirá Tita Merelo. Qué lindo, Tita. Vinieron el otro día... Mirá la película que te va a encantar de Tita. Mirá la película de Teresa Constantini que te va a encantar. ¿Cuántas temporadas duró Feliz Domingo? Duró, no, duró. ¿Cuántas hiciste vos de Feliz Domingo? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 25 años de Feliz Domingo, 25 años de Grandes Valores del Tango, 11 años del Special. Mirá qué prolijo, 25 y 25. El Special... El Special fue un show espectacular. Y fue Special, sí. El gran show musical, uno de los grandes shows, pero tenía una relevancia especial, no porque yo sea el conductor, porque era el único programa que traía figuras de todo el mundo. Claro. Entonces todos pasamos por ahí. Era de verdad internacional. No sé, algunos pasaron por acá recién. Escúchame, ¿y el Silvio Soldán conductor mejor de todos, cuál fue? ¿El mejor conductor? El mejor Silvio Soldán conduciendo fue en todos esos el que más vimos en su esplendor y en su explosión. Habría hecho programas muy buenos otros regulares, otros malos. No, pero te sentías tan bien en Grandes Valores como en Feliz Domingo. Sí, totalmente. Y en el Special lo mismo, claro. Y en el 2 o 3 Yait totalmente diferente. Lo diferente a hacer radio también. Nosotros tenemos una pequeña sorpresa que quiero que me ayudes porque es muy fácil. En todos los programas de televisión, no hay muchos de los que incluso he estado, hemos hecho trabajar a Silvio Soldán con el ping-pong de preguntas y respuestas. Sí, es cierto. O sea, siempre le pedimos toma a Silvio hacernos el ping-pong. Y Silvio tiene los huevos llenos ya de hacer el ping-pong. Entonces nos ocurrió levemente que te va a salir muy bien. Me vas a hacer un ping-pong. ¡Yo te voy a hacer el ping-pong a vos! ¡Vamos! ¡Yo te voy a hacer el ping-pong a vos en este momento! ¡Vamos! Totalmente prohibido responder preguntas. Bueno, mirá, esto es en vivo esto, como un canal 7 en la vieja época. Bueno, ahora la... Ahora que la viste. Ojo que puede ser parte del ping-pong. Silvio va ahí, ¿no es cierto? Silvio es muy fácil porque es un ping-pong acerca tuyo. O sea, que tenés que saber todo. Son tus preferencias, tu vida, tus cosas. Bueno, muy bien. Ahí está. Le vamos a poner bien, perfecto. Me gusta el ping-pong a Silvio. Esto se podría titular La venganza será terrible, pero no. Pregúntame nombre y colegio, viejo. ¿Arranco? Arranco, como hacías vos. Ahí, ¿estamos listos? Tenés la música. ¿Tenés la música, Dani? No sé qué tenemos. Luces de mi ciudad, Mariano More. Nombre y colegio, señorito. William Silvio Soldán, colegio Nicolás Abelaneda. Perfecto. Colegio San Francisco de Sales. De ninguno me echaron, ¿eh? Arrancamos con el ping-pong de preguntas y respuestas comenzando ya. Esto es una traición. Si me decían esto, no venía. Grandes valores del tango. Feliz domingo. Los dos. Los dos. ¿Quién escribió el poema Nueve Lunas? Tiempo. Un tal Soldán. Un tal Soldán. Mañanero o nocturno. No, no, nocturno. Nocturno, correcto. Rubia somor... La hora de la fiesta también me gusta mucho, ¿eh? Rubia somorochas, señor Silvio Soldán. Eh, vos sabés que mi debilidad son las rubias. Sí, correcto. Nos dimos cuenta. Bronceado natural o cama solar. No, me maté con la cama solar. No puedo tomar sol ahora. Perfecto. Se me fue la mano con el sol y con la cama solar. Las dos a la final. Lo mejor que... No, dos a la... Las dos a la final. Lo mejor que le pasó en la vida. Nacer. ¿Qué sé? Correcto. ¿Radio o televisión? No, 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 no. Los dos tienen su encanto maravilloso. Incorrecto. No, está bien, correcto. Lo peor que le pasó en la vida. Uy, no, lo sabe todo el mundo. Correcto. Es lo que salió en Twitter. Correcto. Correcto. ¿Cómo sería la mujer ideal? Tiempo. Ay, fue ella. Ya fue, correcto. Y la última. ¿La tele de hoy o la tele de antes? Eh, la de futuro. Correcto. Diez preguntas correctas. Muy bien. Podemos volver, podemos volver. Le saco esto, le saco esto. Y listo. Gracias, Jona, muy amable. Bien, lo pasó bien, ¿eh? ¿Qué tal Bebe Cudio esto? Muy bien, muy bien. Fue una venganza linda porque todo... Si voy a la final. No, ya ganás. Me voy a Mariloche. ¿Dónde voy? Lo más justo hubiese sido que él me lo haga a mí también al revés, ¿no? Para ver el campeonato, pero no pudo ser. Bueno, te he preguntado varias cosas y de todo. ¿Cómo está el pequeño Cristian? Cristian está muy bien. Tiene una voz, un caño total. Sí, tiene 26 años. No, pero digo, voz de locutor grosso. No, 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 no le gusta, no. No le gusta. No le gusta nada que tenga que ver con el medio. Pero tiene un bozarrón que tranquilamente sería locutor. Tiene buena voz y todo, buena pinta, muy pintón. Muy pintón. ¿Y a él qué le gusta de todo lo que hiciste? ¿Hablan de...? ¿Él es administrador de empresa? ¿En tu carrera? Ah, él es administrador de empresa. Sí, sí, sí. Estudió en la UAD, se recibió, todo muy bien. ¿Pero le gusta el papá famoso que tiene? ¿Le gusta verte laburar? ¿Te acompaña a algún programa cada tanto? No mucho. No mucho. No, 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 no. Él le tiene cierto fastidio a todo lo que tenga que ver con el espectáculo. Claro. Especialmente con la televisión, que es lo que hago. Claro. Pero no por tu función, sino por lo que genera a veces. Se siente muy honrado de lo que yo hago y todo, le gusta. Pero le escapa un poco. Le escapa. Por razones que a lo mejor son fáciles de deducir. No, entiendo que sí. Sí. Entiendo que sí. Y me pongo en su lugar, pero... Que no es por mí. No, no, seguro. Pero, digamos, no podés compartir con él esta parte de la tele en cuanto a que no es que me dejo bien y me acompañan. No, no le gusta. No le gusta. ¿Y a vos te hubiese gustado que le gustara? ¿O te da lo mismo? No, no, no. No, no, no. Yo dejé que él tome su vida, que haga la suya. Le gustó estudiar, estudió, le va bien. Está trabajando bien. No, y se lo ve... Está feliz. Lo conozco. Y se lo ve un pibe bárbaro, hermoso. Sí, no, no, no. Tiene cara de bueno, además. Sí, es buen pibe. Es buen pibe, es buen pibe. Dijo 25 años, feliz domingo. Ya hicimos un ping-pong. 25 años, grandes valores. Hubo un momento entre los grandes valores de verdad que surgieron que Silvio presentaba a este personaje. Mirá. Yo veo chicos que cantan... Ay, Guillermín. Realmente me gusta, me encanta. Y veo que todavía hay una pasión permanente por nuestra querida música popular. Y eso es importante. Porque en cuanto y en tanto haya figuras como ellos, nuestra música popular nunca va a desaparecer. Vení, Guillermo, vení, vení, vení. Vení, vení. ¿Qué pasa? Por favor, vení. ¿Dónde me llevas? Vení, vení, vení. Armando Cubo tiene unas ganas de estar al lado de nosotros un rato. ¿Vamos a recordar de esos tiempos? Bueno, cómo no, por supuesto. ¿Sí? ¿Vos qué sentís en Estados Unidos cuando pensás en el país? Bueno, yo me siento muy, muy feliz. Decime que sentís nostalgia, que es lo que vas a cantar ahora. El tipo no le decía, no le decía. Bueno, qué lindo en recordar a... Qué lindo presentar a... Está igual, han pasado como 40 años, está igual. Está igual, hace mucho que la ves, Guillermo. Tiene una cara de pibe siempre, qué suerte, ¿no? ¿Hace mucho no lo ves? Hace bastante, sí. Hace bastante. Solemos verlo, sí, pero no con mucha frecuencia. En alguna entrega de premios, en algún festival de tango. Y con cierta nostalgia. Sí, por supuesto, como recién. Y con cierta nostalgia y con cierto deseo. Te la voy a hacer fácil, Silvio. Nosotros queríamos homenajearte este momento. Grandes valores del tango, señoras y señores. ¡Guillermo Fernández! ¡Bien! Siento cada vez que yo te veo, un fuego de éxtasis que me recorre el alma. Quema en el pellejo y en los huesos, un loco anhelo, y por vos pierdo la calma. Quiero emborracharme con tus besos de mezcal, y bailar, disar, y entrelazándome en tus brazos. Quiero amanecer en tus regazos, después de amarnos entre acordes de un total deseo. Tocar y disfrutar tu cuerpo, sin un esquive más ni un regateo, me siento en cero y he perdido la razón. Deseo que el tiempo se detenga en ese instante, cuando tus ojos me busquen insinuantes, voy a entregarme sin pecado ni perdón. Dulce es el veneno de tu cuerpo, como el aroma florecido. Quiero zampullirme en ese infierno, por la atracción irracional de lo prohibido. Deseo que el tiempo se detenga en ese instante, cuando tus ojos me busquen insinuantes, voy a entregarme sin pecado ni perdón. ¡Bravo! Guillermo Fernández, señores y señores. Venga, Guille, gracias a la orquesta, gracias a los chicos. Gracias chicos, muy amables, lo rompieron. Muy amables. Hola maestro. ¿Bien? Este va tuyo. ¿Estuvimos bien? Sí. Muy buen tema. ¿No tengo? No, sí, acá está. ¿Qué tal? ¿Cómo te iba a encantar? Bien, mucho gusto. Qué lindo verlo así. Qué lindo ver a Guillermo. Mirá, qué lindo, qué bueno salió, qué bueno, me parece un recuerdo. Quiero agradecer a los chicos, a Gime Oris, a su compañero, a Julián Hermida con el quinteto, excelente, buenísimo. Muy bien, muy bien. Ella es campeona mundial de todo. Sí, sí, chicos dedíquense porque les va a ir bien, en serio, lo hicieron muy bien. Qué momentito de grandes valores te metimos, para cerrar así. Es maravilloso. Cuántos recuerdos, Silvio, cuántos recuerdos. Maravilloso. Hermoso todo. Qué lindo. Muy bien. Y este la rompía, ¿sabés cómo? ¿Cuántos años tenía? La sigue rompiendo. O sea, el Guillermito, ¿cuántos años tenía? Bueno, yo empecé en grandes valores con 12 años, en el año 1969. Porque él había estado con Roberto Galán primero. Yo digo que Silvio empezó conmigo, porque cuando yo empecé en grandes valores de tango, lo conducía Juan Carlos Torres y Tito Lusiardo. Mirá. Y el primer conductor fue Hugo del Carril. Hugo del Carril, que fue el que me llevó a grandes valores. ¿Hugo del Carril te llevó? No me digas. Esto está para seguir charlando un montón más. Quiero recordar que Guillermo se va a estar presentando este sábado 7 de octubre, a las 22 horas, en el Café La Humedad, acá en el bar de Cacho Castaña, en Carlos Calvo, 25.40. Sábado 7 de octubre, a las 22 horas, concierto en Café La Humedad. Va a estar Cacho ahí también. ¿Va a estar Cacho? Con Cacho Castaña, otro fenómeno maravilloso. La pegaste con el invitado. Café La Humedad, Cacho Castaña. Silvio, gracias por haber venido. Ha sido un placer para nosotros tenerte en el programa y hacerte este modesto homenaje. Muy bien, muy contento. El vino me lo puedo llevar. El vino lo seguimos tomando ahora. La charla continúa. El aplauso para Guillermo Fernández y para Silvio Soldán. Nos vemos mañana, amigos. Adiós, adiós.